que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro con la experiencia de Rich's Plan que bueno es un juego bastante solicitado acá en el canal he visto muchísimos vídeos de esta experiencia de realidad virtual y la verdad en todas hay accidentes porque la inmersión es muy pero muy real yo le tenía ganas a este juego tiene un costo de 15 dólares en la Oculus Store pero hoy hace unas horas me lo ha hecho llegar la desarrolladora vía email como un regalo para que pueda probarlo acá en el canal con todos ustedes y como pueden ver estoy acá en la ciudad que bueno estaba mirando hacia arriba y wow este edificio es bueno meramente un rascacielos y se siente muy real de verdad siento que estoy aquí detrás tengo un elevador voy a girar un poco hacia atrás ok tengo a ver acá para que me ayude porque acá uno se desorienta de hecho les comento rápidamente que el desarrollador me pidió precaución por los accidentes que hay con este juego ya que la experiencia es muy real y quiero que me acompañen porque aquí hay un cartel en el elevador detrás que dice atención ten en cuenta tu estado de salud sale como un símbolo de corazón sé consciente de tu entorno en el mundo real hay que estar consciente de lo que de verdad estamos en el mundo real y no tirarnos he visto accidentes fatales y asegúrate de que alguien pueda sujetarte si te caes ok entonces acá tengo el panel de control hay varios modos yo voy a ir con el primero que es el tablón se cierra el elevador como pueden ver ahí está subiendo hay otras cosas acá que se abrieron otros botones y vamos a ver qué tal la experiencia ok ya va no voy a ver hacia abajo estoy aquí agarrado del elevador ok les comento que esta es mi primera experiencia quiero que quede documentada ok ese helicóptero me está poniendo muy nervioso y pues lo hago como he hecho todos los videos acá en el canal wow ok ya de antemano les puedo decir me voy a soltar de acá yo no estoy seguro de poder hacer esto porque yo decía no puede ser que sea tan real la gente ha roto grandes televisores se ha tirado contra el suelo han habido muchos accidentes y de hecho me dio hasta miedo la recomendación y la advertencia del desarrollador que fue muy en serio entonces acá donde estoy parado ya siento que no voy a poder dar un paso porque de verdad es literal que estoy a una altura muy exagerada y la inversión es total ok pero bueno vamos a ver cómo sale esto ok ok ya va no puedo ok ok les comento que las piernas se me van pero es que mi cerebro es que ya veo por qué las personas sufren con este juego ok 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 ya va me caigo no no puedo ya va ya va ok esto no es para todo el mundo oh dios mis manos las piernas demasiado mis pies están pegados como como una garrafa que no me quiero mover no 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 o no 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 y avanza avanza es muy difícil ¿y ahora? ¡oh miro! ¡oh miro! a ver a ver ya va ah no, el helicóptero viene a ser mi no puede ser ok sentí que me iba a caer ok no puedo no puedo levantar los pies avanza que tú puedes no puedo no 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 puedo estoy llorando se mueve ya va ya va ya va ya va ya va ya va ok ya, sigamos solo no 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 y si me caigo me da miedo a mi me da miedo el control ya va mi cerebro trato de entender que esto es un juego no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo me caigo no puedo regresar suéltame suéltame pero sigue no puedo tienes que terminarlo no puedo estoy tenso se me cansa la columna va falta poco no puedo no puedo no 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 dios mio necesito no necesito regresar no me voy a tirar tirate no porque regresar se me ha hecho mas facil no 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 le voy a dar el turno a Javier para que vea pues es que esto es imposible es imposible es imposible no 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 vamos a ver que decir ese helicóptero no voy a decir no puedo porque yo si creo que puedo no 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 ya va ya va ya va no 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 ya va para abajo así de fácil no 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 ya estoy exactamente en la punta no ajá Ya va ya va ya va yhá va ah un No, 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 sentí el golpe. Ok, vamos a regresar al asesor. No sé, yo tengo demasiada curiosidad, voy a ver qué hay en este cajón. Aunque no, no, mejor no. No, 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 no quiero. No, usa otra, pero la de la araña, que se yo no sé. No. Ahí le dice profesional, no alto para niños. Academia de Héroes. Pincel del cielo. Suelo. Suelo, vamos a ver. Ay. Ok, aquí no se falta la tabla. Ojo que reno. Oh, pero tengo que. Oh. ¿Qué es esto? Ay, no, 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 no. Para volar. Ay, sí. No, 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 no. Yo digo, sinceramente, yo fuera un superhéroe y viera cayéndome, si volara, te lo juro. Ah, porque para eso, estos son los colores. No, 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 no. No, 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 no. Me gusta. Ah. Ya va. Puedo volverme al ascenso, con un cuidado, muerto de izquierda, derecha, derecha, derecha para Puedo volverme al ascenso, no se sólo... ¿Incendente de 0u? No se... Ok, vamos a ir. ¡Ah! ¡Oh, ok! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Ay! ¡Oh, ya! ¡No, se da ahí! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, es para volar! ¡Ok! ¡Ah, mira! Ahí hay fuego! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ahí arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¡No!